Al sitio web para compartir videos más grande del mundo, ciertamente no le hace falta contenido mal recibido. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestras elecciones para otro Top 10 de los videos más odiados de YouTube. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Veremos los videos más odiados que se pueden encontrar en YouTube. Para ser elegible, un video debe tener más dislike que likes. Siempre que la escala se incline a favor de dislikes, ninguna cantidad de likes puede salvar el video en cuestión. Todas estas cifras están actualizadas hasta finales de septiembre de 2017. Si no ves un video que crees que debería haber estado en esta lista, asegúrate de ver nuestro video original Top 10 de videos más odiados de YouTube. Número 10. Nicki Minaj, Stupid Ho, Explicit. Nicki Minaj, Ad Vivo. Resulta que a las audiencias no les gustan las declaraciones repetitivas e insultantes, junto a una edición y colores que provocan convulsiones. El sencillo Stupid Ho fue lanzado en diciembre de 2011 y los críticos asumieron inmediatamente que la canción estaba dirigida a Lil' Kim. A pesar de que la recepción crítica del siguiente video fue mixta en el mejor de los casos, rápidamente estableció un récord al acumular 4.8 millones de visitas en 24 horas. Si bien tiene más de 104 millones de visitas a partir de septiembre de 2017, también tiene más de 895 mil dislikes, los cuales son un poco mayores a sus más de 600 mil likes. Si bien la división definitivamente se inclina hacia el lado de los dislikes, vale la pena señalar que Stupid Ho no es tan unilateral como muchos otros en esta lista. Número 9. Cortando o votado de YouTube. Aruan Félix. ¿Cómo arruinar tu reputación en 3, 2, 1? Si bien este video ha acumulado casi 25 millones de visitas, su relación de dislikes a dislikes está un poco… fuera del lugar. Ha recibido más de 750 mil likes, pero también ha reunido más de 2 millones de dislikes, lo que convierte a este video, hasta septiembre de 2017, en el séptimo video con más dislikes del sitio. En él, Aruan Félix y algunos amigos destruyen su premio del botón plateado con un cuchillo y varias herramientas de un taller, completando con la música más detestable y molesta posible. Aparentemente, los suscriptores no saben apreciar cuando descartas de manera descarada una forma de reconocimiento. Número 8. El nuevo servicio para mirar videojuegos de YouTube. Jimmy Kimmel Live. Jimmy Kimmel ha disfrutado de un amplio reconocimiento en YouTube a través de sus hilarantes entrevistas y el siempre divertido segmento de Mean Tweets. Sin embargo, aprendió una valiosa lección con esta parodia. No hagas enojar a los gamers. El segmento comenzó con un Kimmel mostrando desconcierto ante la gente viendo a otros jugar videojuegos, y después la cosa empeoró. La parodia involucraba burlarse de aquellos que lo hacen, y terminó con Dios diciendo que había creado una raza de idiotas. Las personas no recibieron muy bien el video, como lo demuestra el hecho que supera los 170 mil dislikes, en comparación con solo 13 mil likes. Además, no vayas a la sección de comentarios. Es por tu propio bien. Número 7. Jake Paul. It's Everyday Bro Song. Con Tim 10. Official Music Video. Jake Paul. ¿Esto es lo que les gusta a los niños hoy en día? Sin duda, Jake Paul ha causado alboroto, ganando más de 10 millones de suscriptores, así como legiones de haters con su contenido de estilo exagerado. En mayo de 2017, él y Tim 10 lanzaron It's Everyday Bro, un video que los muestra bailando alrededor de autos lujosos y casas grandes, y rapeando acerca de que son mucho mejores y más ricos que tú. Si bien ha acumulado más de un millón de likes, también ha sufrido más de 2 millones de dislikes, lo que lo convierte en el quinto video con más dislikes de todo YouTube en ese mismo año. Número 6. Apple Red. Everyday Saturday Remix. Apple Red. Los músicos de YouTube, hay muchos por ahí que son geniales, pero lamentablemente, la habilidad no es un requisito indispensable para llamarse uno. Apple Red es un YouTuber alemán, y en este video, rapea sobre imágenes rápidas de zapatos, bailes y autos de lujo. Si bien es cierto que el video fue producido hábilmente, su valor de producción claramente no es suficiente para conquistar a quienes realmente lo vieron. A pesar de acumular más de 18 millones de vistas, el video ha recibido más de 905 mil dislikes, lo cual es suficiente para garantizarle un lugar como el 23º video con más dislikes en YouTube. Si así es el sábado, no queremos que llegue el fin de semana. Número 5. Tráiler 1. Emoji Movie. Movie Clips. Tráilers. Sunny Pictures Entertainment. ¿Quién podría haber adivinado que una película basada en los emojis de un teléfono no tendría una conexión con la audiencia? El internet estaba enardecido después de ver el primer tráiler de Emoji Movie, mientras el mundo, de manera completamente desconcertada, intentaba procesar lo que estábamos viendo. Con momentos tan memorables como un emoji golpeándose contra la pantalla de un teléfono, así como los emojis de popopadre e hijo, riéndose acerca de lavarse las manos. ¿Qué hacemos después de ir a la fiesta? ¿Deberíamos limpiar nuestras manos? Como era de esperar, se desparramó al aterrizar. La respuesta fue absolutamente tóxica. ¿La prueba? El video tiene más de 75,000 dislikes después de solo cuatro meses. Aparentemente, ni siquiera la voz de Sir Patrick Stewart puede hacer que las personas se preocupen por la vida cotidiana de un emoji. Número 4. Nicole Westbrook. It's Thanksgiving. Official video. Patrice Wilson fue el hombre detrás de la canción infame de Rebecca Black, Friday. It's Friday, Friday. Got to get down on Friday. Y, al decidir que no había terminado con nuestra sensatez colectiva, escribió y produjo It's Thanksgiving, la cual se le otorgó a la desafortunada Nicole Westbrook. Probablemente es el mejor video musical que hayas visto. Tiene versos sobre pavo y puré de papas y Nicole usando una pata de pavo como micrófono. Un hombre adulto vestido de pavo y el verso de rap más avergonzante de cualquier canción de todos los tiempos. El video ha llegado a casi 300,000 dislikes, por lo que, aunque no es tan polémico como Friday, aún así no está provocando furor en todo el mundo. Número 3. Trailer de Mighted Número 9. Masterclass. Deep Silver. Si hay algo que podemos aprender de esta lista es lo siguiente. No hacer enojar a los gamers. Mighty No. 9 fue un juego que se expandió a partir de Kickstarter. Y a pesar de las numerosas demoras, los fanáticos todavía estaban relativamente entusiasmados con algunos desarrollos nuevos. Bueno, no todo eso terminó con el lanzamiento del tráiler de Masterclass. No solamente el guión y las bromas eran completamente avergonzantes, sino que también tenían que burlarse de los fanáticos del anime, lo que molestó significativamente a la gran mayoría de los espectadores. Si bien los 43,000 dislikes pueden no parecer mucho, el video solo tiene alrededor de 5,000 likes. Esa baja calificación de aprobación debe doler. Número 2. BBH. How It Is. WAP BAP. Official Video. BB's Beauty Palace. Y aquí tenemos otra canción más de YouTube. ¡Sorpresa! Esta en realidad comienza bastante bien. Parece tener buen valor de producción y las notas del comienzo suenan prometedoras, pero luego ella comienza a cantar. Si los versos no te molestan, el coro definitivamente lo hará, ya que consiste solamente en la cantante haciendo una especie de melodía con una voz forzada para parecer adorable. A pesar de lo adorable que puede ser el video, aún así ha acumulado más de 2 millones y medio de dislikes, lo que lo convierte en el sexto video con más dislikes de YouTube, justo detrás de nuestro amigo Jake Paul. Y ahora, ¡todos canten! Antes de presentar nuestra lección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Número 1. Nintendo 3DS. Trailer de Metroid Prime. Federation Force. E3 2015. Nintendo. Así es como arruinas la buena voluntad que una serie ha acumulado a lo largo de los años. El predecesor de este juego, Metroid Other M, descarriló significativamente la serie de Metroid y el personaje de Samus en la opinión de los gamers. Pedían a gritos un regreso a la estructura de la serie, y fue entonces que el trailer de Federation Force llegó. Pero terminó siendo exactamente lo que los fanáticos no querían. El trailer y el juego se enfrentaron a una reacción negativa inmediata, y el trailer oficial en la página de YouTube de Nintendo ha recibido más de 90 mil dislikes, con solo unos 10 mil votos positivos. ¡Auch! ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros excelentes videos de WatchMojo Español y suscríbete para ver videos nuevos todos los días.